Hola, ¿qué tal? Te saluda el profesor Rosco y te doy la más cordial bienvenida a este maravilloso curso de inglés. Imagina por un momento al estadounidense entendiéndote a la perfección y además dándote cumplidos de lo bien que hablas el inglés. Suena genial lo que te digo, ¿no lo crees? Pues con este curso que he hecho para ti, estoy seguro que así será. Sin importar si en el pasado has pensado que aprender inglés era difícil. Con mi curso de inglés en oraciones, estoy seguro que hablarás inglés rápido y fácil, ya que mi método ha sido probado por miles de estudiantes alrededor del mundo con resultados verdaderamente satisfactorios. Este curso te hará hablar inglés en 7 días o menos, garantizado. Lo único que debes hacer es escuchar y repetir una serie de oraciones hasta que tu cerebro sea capaz de memorizar todas y cada una de ellas. Después debes utilizar un cuaderno y escribir todas estas oraciones para que de esa manera logres desarrollar todas las habilidades del idioma inglés. Te motivo a que compartas este video con alguien que sepas que tiene la necesidad de aprender inglés al igual que tú. Si no te quieres perder ningún video nuevo, entonces debes suscribirte ahora mismo a este canal y debes de activar la campana para que seas notificado cada vez que suba un video nuevo. Sin más que decir y si estás listo para hablar inglés hoy mismo, comencemos. Sí, sí hay. Sí, sí hay. Sí, sí hay. ¿Está en el congelador? ¿Hay galletas? ¿Hay galletas? Sí, hay galletas. ¿Hay galletas? Sí, hay galletas. ¿De dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Están en la mesa? ¿Qué te parecen las galletas? Creo que están deliciosas. Creo que están deliciosas. I'm glad you like them. I'm glad you like them. ¿Qué bueno que te gustan? ¿Would you care for some more? ¿Would you care for some more? ¿Gustas más? Sí, por favor, pero no muchas. ¿Quieres? Here you are. Here you are. Aquí tienes. ¿Dónde está el café? ¿Dónde está el café? It's in the cabinet. Está en la cena. Let's make pizza for lunch. Let's make pizza for lunch. Let's make pizza for lunch. Hay que hacer pizza para comer. Sorry, we can't. Sorry, we can't. Lo siento, no podemos. There isn't any cheese. No hay queso. No hay queso. How much milk do you want? How much milk do you want? ¿Cuánta leche quieres? Not too much, just a little. How much milk do you want? Not too much, just a little. No mucha, solo poquita. How many cookies do you want? How many cookies do you want? How many cookies do you want? Not too many, just a few. Not too many, just a few. No muchas, solo poquitas. This chicken is very good. This chicken is very good. Este pollo está muy bueno. I'm glad you like it. I'm glad you like it. ¿Qué bueno que te gusta? Robert is at the supermarket. Roberto está en el supermercado. He bought only a few oranges. He bought only a few oranges. Él compró solo unas naranjas. He also bought just a little coffee. He also bought just a little coffee. Él también compró solo un poco de café. He just spent $20. He just spent $20. Él acaba de gastar $20. Is there any ice cream? Is there any ice cream? ¿Hay helado? Yes, there is. Yes, there is. Sí, sí hay. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está en el congelador? Are there any cookies? Are there any cookies? ¿Hay galletas? Yes, there are. Yes, there are. Sí, sí hay. Where are they? Where are they? ¿Dónde están? They're on the table. They're on the table Están en la mesa How do you like the cookies? How do you like the cookies? ¿Qué te parecen las galletas? I think they're delicious I think they're delicious Creo que están deliciosas I'm glad you like them I'm glad you like them ¿Qué bueno que te gustan? Would you care for some more? Would you care for some more? ¿Gustas más? Sí, por favor Pero no muchas Here you are Here you are Aquí tienes ¿Dónde está el café? It's in the cabinet It's in the cabinet Está en la alacena Let's make pizza for lunch Let's make pizza for lunch Hay que hacer pizza para comer Sorry, we can't Sorry, we can't Lo siento Lo siento No podemos There isn't any cheese No hay queso There isn't any cheese No hay queso 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 No mucha, solo poquita. ¿Cuántas coquitas quieres? ¿Cuántas coquitas quieres? ¿Cuántas galletas quieres? Not too many, just a few. Not too many, just a few. No muchas, solo poquitas. This chicken is very good. This chicken is very good. Este pollo está muy bueno. I'm glad you like it. I'm glad you like it. ¿Qué bueno que te gusta? Robert is at the supermarket. Roberto está en el supermercado. Roberto está en el supermercado. Él compró solo unas naranjas. He compró solo unas naranjas. He also bought just a little coffee. Él también compró solo un poco de café. He just spent $20. He just spent $20. Él acaba de gastar $20. Él acaba de gastar $20. Yes, there is. Yes, there is. C... C... C-I... Where is it? ¿Dónde está? ¿Dónde está? It's in the freezer Está en el congelador Are there any cookies? Are there any cookies? ¿Hay galletas? Yes, there are Yes, there are Sí, sí, I Where are they? Where are they? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están en la mesa How do you like the cookies? ¿Qué te parecen las galletas? I think they're delicious I think they're delicious Creo que están deliciosas I'm glad you like them I'm glad you like them ¿Qué bueno que te gustan? Would you care for some more? Would you care for some more? ¿Gustas más? Yes, please But not too many Yes, please But not too many Sí, por favor Pero no muchas Here you are Here you are Aquí tienes Where's the coffee Where's the coffee? ¿Dónde está el café? It's in the cabinet It's in the cabinet Está en la cena Let's make pizza for lunch Let's make pizza for lunch Hay que hacer pizza para comer Sorry, we can't Sorry, we can't Lo siento No podemos There isn't any cheese There isn't any cheese There isn't any cheese No hay queso How much milk Do you want How much milk Do you want ¿Cuánta leche quieres? Not too much Just a little Not too much Not too much Just a little Not too much Just a little No mucha Solo poquita ¿Cuántas galletas quieres? ¿Cuántas galletas quieres? No muchas No muchas Just a few Not too many Just a few No muchas Solo poquitas Este pollo está muy bueno. ¡Qué bueno que te gusta! Roberto está en el supermercado. He bought only a few oranges. He bought only a few oranges. Él compró solo unas naranjas. He also bought just a little coffee. He also bought just a little coffee. Él también compró solo un poco de café. He just spent $20. He just spent $20. Él acaba de gastar $20. Is there any ice cream? Is there any ice cream? ¿Hay helado? Yes, there is. Yes, there is. Sí, sí hay. Where is it? Where is it? Where is it? It's in the freezer. It's in the freezer. ¿Está en el congelador. Are there any cookies? Are there any cookies? ¿Hay galletas? Yes, there are. Yes, there are. Sí, sí hay. Sí, sí hay. Where are they? Where are they? ¿Dónde están? Están en la mesa. ¿Cómo te gusta las cocinas? ¿Qué te parecen las galletas? ¿Qué te parecen las galletas? ¿Qué te parecen las galletas? Creo que están deliciosas. ¿Qué te parecen las galletas? ¿Qué te parecen las galletas? ¿Qué te parecen las galletas? ¿Gustas más? ¿Yes, please, but not too many. ¿Qué te parecen las galletas? ¿Yes, please, but not too many. ¿Sí, por favor, pero no muchas? ¿Qué te parecen las galletas? Here you are. Here you are. Aquí tienes. where's the coffee where's the coffee donde esta el café it's in the cabinet, it's in the cabinet esta en la alacena let's make pizza for lunch let's make pizza for lunch hay que hacer pizza para comer lo siento, no podemos there isn't any cheese no hay queso how much milk do you want how much milk do you want how much milk do you want not too much, just a little no mucha, solo poquita how many cookies do you want how many cookies do you want how many cookies do you want not too many, just a few no muchas, solo poquitas this chicken is very good this chicken is very good este pollo está muy bueno I'm glad you like it I'm glad you like it que bueno que te gusta robert is at the supermarket robert he bought only a few oranges he bought only a few oranges he bought only a few oranges he also bought just a little coffee he also bought just a little coffee he also bought just a little coffee he just spent twenty dollars he just spent twenty dollars él acaba de gastar veinte dólares is there any ice cream is there any ice cream hay helado yes there is yes there is see see I'm where is it where is it it's in the freezer it's in the freezer it's in the freezer are there any cookies are there any cookies hi guys yes there are yes there are see see I where are they where are they don't this time they're on the table they're on the table están en la mesa how do you like the cookies how do you like the cookies qué te parecen las galletas I think they're delicious I think they're delicious creo que están deliciosas I'm glad you like them I'm glad you like them qué bueno que te gustan would you care for some more would you care for some more gustas mas yes please but not too many yes please but not too many sí por favor pero no muchas yes here you are here you are here you are aquí tienes where's the coffee where's the coffee donde está el café it's in the cabinet it's in the cabinet it's in the cabinet está en la alacena let's make pizza for lunch let's make pizza for lunch hay que hacer pizza para comer sorry we can't sorry we can't sorry we can't lo siento no podemos there isn't any g's there isn't any cheese there isn't any cheese no hay queso how much milk do you want how much milk do you want how much milk do you want not too much just a little not too much just a little no mucha solo poquita how many cookies do you want how many cookies do you want how many cookies do you want not too many not too many just a few not too many just a few no muchas solo poquitas this chicken is very good this chicken is very good this chicken is very good este pollo está muy bueno I'm glad you like it I'm glad you like it que bueno que te gusta Robert is at the supermarket Robert is at the supermarket Roberto está en el supermercado he bought only a few oranges he bought only a few oranges él compró solo unas naranjas he also bought just a little coffee Él también compró solo un poco de café He just spent $20 Él acaba de gastar $20 ¿Es there any ice cream? ¿Hay helado? ¿Hay helado? Yes, there is Yes, there is C, CI Where is it? Where is it? ¿Dónde está? It's in the freezer It's in the freezer Está en el congelador Are there any cookies? Are there any cookies? ¿Hay galletas? Yes, there are Yes, there are Yes, there are C, CI Where are they? Where are they? Where are they? The table Están en la mesa How do you like the cookies? How do you like the cookies? How do you like the cookies? ¿Qué te parecen las galletas? I think they're delicious I think they're delicious Creo que están deliciosas I'm glad you like them I'm glad you like them Qué bueno que te gustan Would you care for some more? Would you care for some more? Would you care for some more? ¿Gustas mas? Yes, please But not too many Yes, please But not too many Sí, por favor Pero no muchas Here you are Here you are Aquí tienes Where's the coffee? Where's the coffee? ¿Dónde está el café? It's in the cabinet It's in the cabinet It's in the cabinet Let's make pizza for lunch Let's make pizza for lunch Let's make pizza for lunch Sorry, we can't Sorry, we can't Lo siento, no podemos There isn't any cheese There isn't any cheese There isn't any cheese No hay queso No hay queso ¿Y queso? No hay queso No hay queso ¿Cuánto es de leche? No hay queso No hay queso No hay queso Pero no hay queso just a little not too much just a little no mochar solo poquita how many cookies do you want how many cookies do you want not too many just a few not too many just a few no mochas solo poquitas this chicken is very good this chicken is very good este pollo está muy bueno I'm glad you like it I'm glad you like it que bueno que te gusta Robert is at the supermarket Robert is at the supermarket Roberto está en el supermercado he bought only a few oranges he bought only a few oranges él compró solo unas naranjas he also bought just a little coffee he also bought just a little coffee él también compró solo un poco de café he just spent twenty dollars he just spent twenty dollars él acaba de gastar veinte dólares he just spent twenty dollars oh yeah 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 Gracias.